Música 71 pacientes de la unidad de diálisis de la clínica Lugo denunciaron que el pasado mes de marzo les notificaron que llevarían a cabo el cierre del establecimiento médico porque no cuentan con los recursos para mantener a los pacientes ni al personal médico que labora en la unidad Como ahora ganan menos que antes, a lo mejor que yo creo que siguen ganando, pero de repente ganan menos y entonces pagamos nosotros, aquí hay un problema de los camiones de agua y pagamos nosotros no se atreven a poner un camión más, nos informaron que el camión vale 4.000 bolívares y eso vale 1.500 porque se dijo en una asablea, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es el valor que tenemos nosotros como seres humanos? y que no valemos nada, esto nos vamos a permitir que lo cierren, porque es un patrimonio de los pacientes renales La medida que denuncian los usuarios de la unidad de diálisis afecta al personal médico que atiende a los pacientes y que acuden tres veces a la semana a cumplir con su tratamiento de rutina En cuanto a lo que ha sido la cancelación de nuestro sueldo, mira, no es constante, a veces hay dinero, a veces no entonces hemos tenido siempre que esperar un poquito más de los días para que se nos cancele, no se cancela a tiempo lo que corresponde a lo que es el bono alimenticio, también ha venido con fallas, a veces falta, pasa un mes, dos meses y se acumula el bono alimenticio y es cuando no lo vienen a cancelar entonces para nosotros es difícil porque nosotros también somos padres, somos madres, trabajamos aquí Piden a las autoridades nacionales y regionales de salud que puedan atender la situación actual que viven los pacientes renales Yo le hago un llamado directo a nuestro presidente, a Nicolás Maduro sé de su calidad humana, sé que nos quiere apoyar porque nuestro presidente Chávez lo dejó allí para apoyarnos y yo confío en que él lo quiere hacer, le hacemos un llamado directo porque el director de la unidad nos dio seis meses de vida y sé que él nos lo va a permitir le hago un llamado directo al presidente para que nos apoye, que confiamos en él, en su ayuda y que no nos deje aquí abandonados Desde que fueron notificados del cierre del establecimiento por la directiva de la unidad de diálisis de la clínica Lugo se han sostenido diversas reuniones y asambleas para buscar una solución pronta que beneficie a los pacientes del recinto médico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video